En el día de hoy vamos a realizar este lindo peinado con trenzas y red con ligas. Hola a todos, sean bienvenidos a Peinados Fáciles Olga. Comenzamos peinando el cabello. Luego procedemos a realizar una división de oreja a oreja. El cabello de la parte frontal lo recogemos con una pinza. Y el restante igualmente lo recogemos en la parte de atrás con una pinza. Ahora en la parte de arriba retiramos la pinza y hacemos una división en forma de triángulo. Y este cabello lo sujetamos con una pinza. Ahora en esta parte sacamos una sección, la dividimos en tres y comenzamos a tejer una trenza. Esta la vamos a tejer por toda la división y la alimentamos con cadejos de cabello de este lado. Luego de llevar el trenzado a la altura de la oreja lo sujetamos con una liga. Después continuamos realizando la trenza hasta terminar. Y al final sujetamos con una liga. En el otro lado realizamos el mismo procedimiento. Sacamos una sección, la dividimos en tres y comenzamos a tejer una trenza. Igualmente la tejemos por toda la división y la alimentamos con el cabello de este lado. Al llegar a la altura de la oreja la sujetamos con una liga. La cortina de la oreja la La cortina de la oreja la Y después empieza la cotación, laました y comenzamos a tejer una avenida. La cortina de la oreja la Luego continuamos tejiendo la trenza hasta terminar. Luego retiramos la pinza de la parte superior y aplicamos un poco de gel. Peinamos y dividimos en pequeños mechones los cuales los vamos sujetando con ligas. Estos mechones los vamos sujetando sobre la línea de la división de la coronilla. Al finalizar agarramos el primer mechón y el segundo lo dividimos en dos y con una liga sujetamos el primero con la mitad del segundo. Para el siguiente procedemos de la misma forma. La mitad que nos quedó del segundo lo sujetamos con una liga a la mitad del tercer mechón. Y así de esta manera seguimos hasta terminar la primera sección de malla. De la misma manera lo hacemos en la otra fila de malla. El primer mechón con la mitad del segundo sujetamos con una liga y seguimos el mismo procedimiento. En total hacemos cuatro filas de malla. Al finalizar la malla la subimos hacia la parte de adelante. Luego soltamos el cabello de atrás, lo peinamos, pasamos hacia atrás la malla y las dos trenzas, teniendo en cuenta de colocar la malla a una altura donde se pueda apreciar completamente. Y sujetamos con una liga y sujetamos con una liga la coleta. Luego peinamos la coleta y sacamos un mechón para realizar una trenza. Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado. Te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Esta la enrollamos alrededor de la coleta para cubrir la liga. Al final la sujetamos con una liga. Y el cabello restante lo dividimos en pequeñas secciones, hacemos rollitos y realizamos scrolls para que los churcos se vean más definidos. De esta manera nos queda este lindo peinado para niñas con trenzas y malla con ligas. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Hasta pronto.